Mira, aquí veo uno de los de afuera Está del lado izquierdo Ah, sí Y del otro lado Cerca de ese, pero del otro lado hay uno Y arriba en la ventana hay uno Y en la puerta La ventana del medio y la puerta Vamos a hacer algo, matas a este Al de la ventana del medio Yo mato a este que lo veo perfecto Ajá Y matas al de afuera y yo Mientras voy bajando y tirando granada Para el piso de abajo ¿Oíste? Ah Dale pues, prepárate Vamos Arriba hay otro en la ventana El de afuera no murió El parán desde atrás Vente, 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 baja ¿No has bajado? Sí, estoy aquí Mosca, revisa Mosca aquí Puro las escaleras Listo Sí, están muertos Sí, están muertos, están muertos Bueno, ahora aguantá, viejo Marico, me mató, huevón Viste que son unos sádicos Por la ventana de la derecha de arriba Mira, mira, la otra ventana ¿De dónde estábamos nosotros? ¿De dónde estábamos nosotros? Lo veo Te revivo Marico, no, te va a matar Erick, te lo estás viendo completito Estoy reviviendo, marico No lo veo desde aquí Y él tampoco a mí El huevón, he templado Uy, se van a para abajo Está justo abajo de la casa Cargando el puro Se van a pagar Guido, me apago las luces si nos tiran una granada me pegó en el casco me salvó como te vas a parar hijo de la grandísima marico me pegó un balazo en el casco dale, cubre la puerta lo escucho por la izquierda están arrechos porque le plomeamos a su líder mira, porque le intentas asomarte para allá para ver si ves a alguien subiendo las estrellas ya veo a uno en la montaña metele vi la linterna pero ya no lo veo la puta silla y atravesa la cara la puta silla y atravesa la cara no me mató, no me protege el casco ya lo vi está justo a los trescientos veinte ya lo vi, viene el muerto muerto pero ese no era el que me pegó ahorita ah, sí sí, está muerto, está muerto ¿tú le disparaste a ese? sí pues vi las trazadoras como más a la izquierda déjame botar este puto cargador que no me va a echar la burra para el monte le quedaban, eran tres balas le quedaban, eran tres balas caminete y gente, chonca ajá, aquí le veo el artillero, creo ah, no le puedes meter, métele, porque nos va a perseguir bajaste sí necesito que cubras la puerta de atrás, marito listo arrinconate ¿dónde vas a hacer, pues? a revisar, aquí parece que... iba a decir que parecía que no teníamos gente alrededor no, estoy diciendo que los veía del segundo piso, ¿vam? creo que está más o menos por 210 no, perdón ¿y le puedo meter? 230 de bola, marico métele a todo aquel ahí, ahí, ahí tengo la mira calibrada a 300 y las olas le pasan por eso más o menos, ¿qué distancia están? feliz año como a 100 metros, al oeste 240 más o menos 20 él le hizo un tiro en el coco, listo, cayó 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 aquí dos tapasos en la jeta muerto vamos a salir por este lado mejor mira ven acá, es aquel carro que está allá, pero no le veo, no le veo gente ¿te meto desde aquí? a ver off-road dice armas, sí, sí tiene pero no no le veo la parte de atrás, veo solo la cabina creo que hay uno con machingun y uno sin machingun voló hay más gente en la montaña hay más gente en la montaña no se dispara a los escuchos de la izquierda de por donde vinimos ¿lo viste? no pero el sonido me guía hacia por ese lado no no, ya lo vi muerto no huevona, tú tienes una vista recha huevón estaba del otro lado de la casa marico no funcionó, no sé qué le pasó a tu hijo voy a salir y ven vale pa ya, déjame reírse aquí no chico, no podemos arriesgarnos a que nos maten a los dos quédate aquí mientras yo avanzo para el bosque dale a ver si le damos un flanqueo por la derecha epa, epa, enemigo en la montaña Erick cargale, ¿te fuiste? está vivo, está vivo, está vivo están vivos los tres se cayó, también hay otro también cayó no joda marico, vieron como se quedó corta esa mierda no sé si se murieron los tres huevón ve, ve, ve cuantas kills llevaba npi llevas 14 mamagüeo, lleva la cuenta llevo 12 te dieron dos puntos por el vehículo bueno ok, pero no importa, igualito cuando mates te lo va a sumar a él sí, bueno, el total ay, para ver aquí está mortaleado uno eran tres marico, solamente veo a uno no sé si mira, va a correr opa ay, te mete, te mete, te mete, te dispara entra, entra eso es un vehículo, eh ah, ahí entra no, el tipo con gel el tercero desde allá arriba sí no joda, a mí me pareció que venía de atrás, Erick las explosiones cayeron atrás, pero era eso arrastrame para dentro de la casa si puedes sí, 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 ya tira uno habla mira jugamos entonces estamos jugando a llavias si quieres uno y te llegan a ver si nos ayudas a terminar si no la empezamos, ahorita la empezamos pues, ¿de qué es, pues? es un cooperativo, eh no, pero o sea, el tema es nada está bien mala, Erick infiltrarse a la base enemiga matar al general y destruir el amacaché 2302 yo creo que vamos a tener que reiniciar para acá porque no va a spawneado bueno, vamos a la saluna de Rambo, pues si nos matan la reiniciamos juego estaba aquí, era el chaleco, pero voy ah, huevola te estoy diciendo, creo que había una linterna ya va, aguantense ahí la cagué no, no, ya nos mataron, te mataron, Erick como, te vola dale, dale, vamos a reiniciarla para que entre chau y así nos, nos defendemos mejor y así nos mataron